Estoy muy cansada, hoy no he parado de tanto jugar, estoy agotada. Mañana estaremos llenos de energía, porque por la noche cargamos nuestras pilas. Buenas noches, hasta mañana, los lunes y los niños nos vamos a la cama. Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama, nos vamos a la cama, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana, los lunes y los niños nos vamos a la cama. Hasta mañana.